Tali García, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias Gustavo por la presentación, por la invitación por el espacio Gracias, lo sé, tenía ya años sin regresar pero se siente bonito estar aquí nuevamente Estuviste en Imagen tu marido y tú estuvieron aquí en Imagen haciendo una telenovela, ¿verdad? Sí, Pipe dirigía un poquito tuyo y yo era la protagonista juvenil del proyecto que de juvenil no tenía nada Gustavo acaba de tener a mi segundo chamaco, pero bueno, uno le Pero es que tienes cara de como cara de niña, ¿no? Ay, ¿qué te tomas? Estoy un refresquito de dieta Oye, pues nada, aquí con esta situación muy desafortunada, muy Pero vamos por partes, espérate no corramos no corramos, ayer fue tu cumpleaños 34 Felicidades, ¿cómo lo celebraste? Sorpresivamente muy feliz en realidad el festejo fue el día 13 en la noche que llegaba mi familia de fuera mi hermana vive en Nueva York mi mamá en Sonora entonces ese día estaba muy desanimada estábamos como armando la fiesta y demás y la verdad yo sentía ¿por qué no cancelé? ¿no? no tenía como tantos ánimos pero luego de repente empieza a llegar la familia los amigos la gente que de verdad lo ama a uno y fue súper apapachador la verdad es que bailamos reímos me tomé unos cuantos tequilas también por eso la voz de Ultratumba les ofrezco una disculpa y bien contenta ayer 14 de marzo que realmente fue el día del cumpleaños estuve trabajando todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche entonces ayer casi que no hubo oportunidad ni de festejar pero bueno feliz, agradecida de un año más de vida, de salud tratando de tomar el toro por los cuernos como dicen por ahí y bendito Dios pues indistintamente de esto viene mucho trabajo para mí muchos estrenos este año entonces tratando de también abrazar este trabajo que se hizo el año pasado y que por fin va a haber la luz del sol tratando de enfocarme siempre por supuesto en lo bueno ¿qué estrenos vienen? vienen dos películas y vienen dos series una que se llama Entra en mi vida que hicimos para Netflix el año pasado que al parecer compró videocine y estamos por estrenar Paulina Goto Jimena Sariñana una participación especial de Sin Bandera la verdad un proyecto muy cool yo con un personaje muy divertido que nunca antes me han visto en un personaje así me ilusiona mucho luego viene Mientras Cupido no está una película que rodamos en Madrid con Vadir Derbez Dolores Heredia para Disney Plus un gran gran proyecto oye traes buenos proyectos sí bendito Dios con casas importantes sí sí bendito Dios también viene la liberación esta serie para Prime Video es la primera vez en mis 23 años de carrera que voy a tener la oportunidad de actuar en otro idioma en inglés que es algo que verdaderamente soñaba desde que era una niña entonces ese es ese es como mi sueñito hecho realidad de este año igual con el Encaso Ofelia Medina Diego Boneta ¿qué te puedo decir yo? súper súper acobijada y acompañada y por último viene un dramedy una serie muy muy divertida y chistosa protagonizada por Aislin Derbez Cristian Vázquez Mariana Burelli Dolores Ofelia bueno que es que Dolores ha estado en todos los proyectos que yo hice el año pasado sí es de las mejores que tiene México es una serie corta de ocho capítulos para Star Plus viene el lanzamiento de mi libro que lo venía posponiendo yo desde la pandemia que se llama Confesiones de una vieja adolescente es un manual de supervivencia para la adolescencia contado de una manera muy divertida ¿se necesita un manual para que las chavas sobrevivan en este país? no solo las mujeres los hombres también en la adolescencia creo que es una etapa de la vida que define mucho de lo que vas a hacer cuando seas grande entonces al menos yo no tuve una adolescencia fácil ¿por? y bueno desde bullying divorcio de mis padres mi papá tuvo un derrame cerebral que nos cambió como oye a ver una mujer rubia de ojos claros guapa o sea una mujer atractiva pues uno pensaría que no sufre bullying sí eso es más creo que sufren más bullying ¿no? completamente y de hecho estamos bueno es culpa de nosotros mismos ¿no? que a través de los años nos hemos llenado y hemos comprado muchos clichés que desafortunadamente también hemos comprado y visto en la televisión que conocíamos antes ¿no? y sí ves a una chica guapa una chica rubia y automáticamente lo primero que piensas es o viene de cuna de oro o la ha tenido fácil o todo ha sido gratuito pues te cuento que yo vengo de una familia norteña del trabajo de restauranteros de ganaderos a mucha honra ¿de qué parte del norte? de Hermosillo Sonora de la capital casi no hace calor por allá casi no hace 48 grados centígrados bajo la sombra cuando nos va bien Gustavo oye es lo que yo les digo ¿para qué se ponen bajo la sombra si es haciendo tanto calor? quítense de ahí pero el cuerpo todo se acostumbra fíjate que yo me acuerdo que justo en la adolescencia jugaba mucho básquet a las 4 de la tarde o sea en el rayo del sol y era feliz a 51 grados claro nunca supe que era así de blanca hasta que llegué a la Ciudad de México porque pues allá vives taneado por el sol 24-7 llegué aquí a los 16 años persiguiendo el sueño de todos ¿no? y pues poco a poco a través de los años me fui abriendo paso primero como conductora y después me dieron el chance de actuar y aquí seguimos ¿dónde condujiste? yo comencé conduciendo la barra de programación infantil de Televisa Regional en Sonora o sea de los 10 años a los 12 aproximadamente luego me fui a Telemax que es la televisora del gobierno estuve hasta los 15 años y medio y a los 16 llegué a México por Disney High School Musical que era una coproducción con Televisión Azteca automáticamente Azteca me da la oportunidad de empezar a actuar pero luego Pati me lleva a la fábrica de espectáculos ahí con mi productor sensei y mentor Esteban Macías que la verdad me la puso difícil él sí me puso a trabajar de a de veras me enseñó muchas cosas y justo estaba como conductora titular del Top Ten cuando me llaman a decirme que me quedé como protagonista de la primer serie original de Nickelodeon Latinoamérica y me mudo a Miami donde permanezco casi 7 años y terminando con Nickelodeon pues es que comienza esta relación con Telemundo que duró 13 años y que siempre muy feliz y muy agradecida en este momento te puedo decir que no sé dónde estoy parada realmente en términos legales en términos de mis emociones yo siento una gran decepción ya veníamos con unas conductas medio extrañas te quiero decir que antes de la pandemia quiero ser como muy puntual con eso nunca jamás tuve un problema con NBC y con Telemundo jamás ellos siempre fueron de una rectitud y fueron años muy muy buenos yo sé que la pandemia de pronto vino como a sacudirnos a todos y que las cosas cambiaron mucho pero justo desde hace dos años que entra pues una nueva administración me han tocado varias administraciones en Telemundo empezaron a ser como medio informales diría yo de repente oye te contrato te saco un contrato lo firmamos negociamos y dos días antes ay perdón que crees se canceló oye como pero pues si ya tenemos un contrato cosas de este estilo que venían pasando que uno se empieza a sentir un poquito como atropellado y que malamente o buenamente no sé ya me dirás tú uno por realidad por agradecimiento a mí me enseñaron que no se muerde la mano que te ha de comer y aparte esta industria es tan compleja que de verdad pues yo siempre he querido cuidar mucho nunca antes de esto he estado metida y puedo dar fe y lo pueden buscar en todos lados jamás en una polémica jamás en un chisme jamás me he metido en la vida de nadie mi esposo y yo siempre con un perfil muy bajo apasionados de lo que hacemos yo yo de de la actuación él de la dirección y siempre pues por por la vía que es y el año pasado de pronto me piden amigablemente que participe en un show en el que no quiero a ver pero tú eres exclusiva de jamás jamás pero de alguna manera tuvimos esta continuidad o sea en esos 13 años hice otras cosas a ver te estoy diciendo que el año pasado hice dos películas dos series con otras casas productoras estuve también haciendo hice una novela con Televisa o sea siempre freelanceando pero pero mi casa mi camiseta siempre yo misma lo decía mi casa es Telemundo porque entiendo que hiciste el reality de los 50 que aquí en México no se vio sí ahí empezaron todos los problemas eran 50 ¿no? se supone sí eran 50 celebridades me llega la oferta primero a través de mi manager oye que Telemundo que un reality me pareció muy raro Gus porque yo dije pues de dónde se les ocurre que yo pueda hacer un reality sí no muchísimas gracias una segunda vez oye pero que si nada más tomar la llamada no de verdad muchísimas gracias les agradezco pero que si un Zoom una tercera vez de verdad gracias por contemplarme pero no estoy interesada me llama un día Carlos Ponce que es un un gran amigo nuestro me dice oye dice mi hermano que si te puede que si te puede marcar Francisco Ponce y yo nos conocemos claramente pues de Telemundo y y había este cariño conocernos tú sabes cuando conoces al hermano de alguien que te cae bien hasta ahí ¿no? le digo ay Carlos por favor dile a Francisco que tiene mi número y que me puede buscar cuando quiera muy informal su su saludo y todo ¿no? desde el principio como oye estoy muy triste me manda un mensaje y yo como hola Francisco buenas tardes ¿cómo estás? gusto en saludarte ¿no? oye pues es que ya me enteré que te invité a mi show que me dijiste que no y yo corazón mira gracias pero pues yo no hago realities y aparte si me vas a pedir un favor de esa categoría pues tiene que valer la pena ¿no? y la invitación no está no está del tamaño que queremos jiji jajaja ahí quedó tengo dos hijos Natalia de 8 años Andrés de 6 entonces ahí quedó la cosa le dije mira Francisco no te prometo nada solo le voy a pedir a mi manager en aquel entonces que pues retome una negociación donde se hayan quedado y vemos ¿no? yo me voy a Madrid a hacer una película en el Inter desde enero que terminó la octava temporada del Señor de los Cielos que ya llevo pues muchos años el proyecto 6, 7 años no sé cuántos en enero es un garbanzo de aliva esa serie ¿no? es algo increíble yo no sé cómo mira yo dije a Rafa a Maya le regalaron el personaje más importante para un hombre de la historia de la televisión si se lo regalaron de la historia de la tele si es verdad o sea porque por salud una temporada no la hizo pero se aventó 8 temporadas 28 temporadas internacionales y ha sido le guste a quien le guste la serie de televisión hispana más vista claro o sea más vista de hecho cuando estuvimos cuando estrenamos la octava recuerdo que una semana nos posicionamos como lo más visto indistintamente del habla o sea dentro de los Estados Unidos y eso fue ¿qué persona que haces tú yo soy la primera dama Berenice Ahumada esposa inicialmente del gobernador de Quintana Roo hija o que en paz descanse mi querido Carlos Bardem que hacía el personaje del gobernador de Coahuila entonces bueno una una muchacha que que viene de una familia de políticos y que cuenta junto con Alan Slim toda la línea política de la historia entonces en enero ¿te relacionas con Aurelio Casillas? es mi tío sí claro es mi tío este espero te haya respetado porque es Aurelito Casillas sí no la verdad es que yo me llevo muy bien con el tío Casillas no quiero oye aunque aunque estamos enojados ahorita tampoco quiero spoilear porque porque se vienen unos capítulos ahí interesantes para para el señor de los cielos y para Telemundo pero bueno en enero terminamos la octava temporada se me confirma la novena te voy a decir que muchas veces ya cuando estás en una relación de tanto tiempo y en un proyecto de tanto tiempo ya ni siquiera o sea a pesar de que no hay un a pesar de que no hay una exclusividad pues si agarras tu agenda y dices ya el segundo semestre del año lo bloqueo porque porque ellos son mi prioridad de alguna manera esto esta notificación me llega por ahí en enero febrero y por ahí en mayo este mundo es así de chiquito llama un el mundo es un pañuelo exacto me llama una amiga productora y me dice oye tal y que te enteres que la producción de Harold Sánchez solo te tiene presupuestada por un mes de tus honorarios y yo como pero si yo tengo la confirmación de toda la de toda la temporada no pues que que no que solo estás por un mes yo dije bueno mira la verdad es que ya yo también ya estaba un poco dije perfecto en este mundo nada es personal le llamé a la productora ejecutiva del show y le dije mi querida Jime yo sé que esto no es personal solo te cuento que ya sé que solo me tienen presupuestada un mes y que pues por un mes yo no voy tengo más proyectos en Madrid y estoy muy contenta y les agradezco tan cuates como siempre pero que sepan de una buena vez o sea no quiero que llegue septiembre y que faltando dos días para la filmación entonces no tengamos a Berenice o sea mándala a Nueva York mándala a estudiar afuera mátala que se yo y de repente ya pues me busca legal a decirme oye pues si no aceptas vamos a proceder legalmente en contra tuya todo esto en paralelo a la situación que te acabo de contar de la invitación de Francisco Ponce a la que mil veces dije no y bien ese momento que yo sé que esto completamente o sea que jurídicamente eso no caminaba fue como bueno que lástima que después de tanto tiempo puedan decirme que me van a demandar o algo así pero bueno si eso es lo que quieren pues adelante ahí se arreglarán con mis abogados chao le notifico yo a Francisco en ese momento yo ya estaba en Madrid le digo oye Francisco pues espero puedas entender que no hay manera de que les haga un reality show cuando la misma compañía me acaba de notificar que van a proceder legalmente en contra mía claro esto en mayo del año pasado no se puso tú no me puedes hacer esto porque falta solo una semana para el arranque de los 50 y esto no esto se llama los 50 esto no son los 49 y tú no sabes quién y las puertas que ya sabes ese tipo de llamada la verdad es que sí me dolió mucho claro que me preocupé me acuerdo que le llamé a mi madre llorando así de oye yo no quiero enemistades con nadie pero pues ¿qué hacemos? finalmente yo había tomado la decisión de no si me van a demandar que me demanden listo pero a días de regresar yo de Madrid a México es más justo yo regresaba un sábado de Madrid y ese sábado Telemundo grababa en los quarries ya todos los liners los promos del show de los 50 yo aterrizaba en Madrid a las 2 de la tarde 3 días antes me llama Karen Barrueta y me dice en ese momento ¿Quién es Karen Barrueta? ex jefa de ficción de Telemundo en BC ¿ya no es? bendito Dios ya no ahora se quedó en el puesto mi querida Jimena Cantuarias una productora que respeto peruana con una trayectoria impresionante dama madre bueno no tengo nada malo que decir de Jimena me llama Karen y me dice oye aparte rarísimo que un ejecutivo de esa categoría pues te llame a tu teléfono yo de repente vi Karen y dije aló mi tal y mira yo creo que va siendo hora de que pues nos nos vayamos arreglando ¿no? ¿te refieres al tema del señor de los cielos? sí pues es que me están diciendo que quieres mucho dinero y yo no Karen mira yo no sé que te hayan dicho la verdad es que lo que dije yo es que por un mes de mi salario no me funciona como sabes tengo dos niños tengo que garantizar la navidad y el otro semestre el colegio y un mes no me funciona así que gracias pero no gracias y Santa Cruz anda pobre hay que apoyarlo exacto y venimos de una pandemia y todo y me dice pues te ofrezco dos meses este de tu sueldo a cambio de que me hagas 30 capítulos la verdad la verdad es que no era un buen negocio igual Gus pero dices ya está bien 13 años mi casa cerramos esto bien le damos un bonito final al personaje o sea y todos contentos y pues entre líneas este ahorras la demanda que no iba a proceder igual esa demanda era inexistente todos los abogados de la agencia mi manager lo revisaron y se reían o sea no había forma de llegar a tal situación pero decidí doblar las manitas y decir sí y entonces me dice pero necesito que el lunes entres a los 50 entonces le digo ya no puedo Karen si me hubieras dicho hace dos semanas hubiera podido pero que crees ya firmé un contrato con BTF para hacer una serie y comienzo el 9 de junio ¿es una empresa española? BTF es una casa productora pues es mexicana pero producen mucho en España en toda Colombia en fin y yo ya no puedo ya tengo un compromiso para hacer otra serie este lo lamento mucho el programa solo para mencionarlo el show de los 50 se acababa hasta julio entonces y comenzaba ese sábado que los promos que te digo que yo y nos encerraban el día lunes ¿no? entonces me dice no pero ¿cuánto te puede esperar BTF? y yo no pues es que no me pueden esperar le hablo a la productora que bendito Dios amiga y le digo amiga ayúdame o sea ayúdame a quitarme esto de encima ¿cuánto me puedes esperar? ni un día más yo te necesito en pruebas de vestuario el 9 de junio entonces le hablo a Karen y le digo Karen 9 de junio es la fecha máxima pues es que estamos hablando de dos semanas tal y me la pones difícil y yo bueno pues es lo que puedo hacer por ustedes ok y me dice al día siguiente ok vamos a hacer un contrato donde donde va a decir que truene llueve yo relampagué tú el 9 vas a estar fuera recordemos que se supone que esto es una competencia no ajá y tú por contrato ya salías el 9 claro o sea ya hubo algo extraño ¿no? ahí está mi contrato con fecha de terminación 9 de junio ¿y ese lo acabaste? sí claro ok sí claro yo aterrizo de Madrid me voy directo a los cuarri así me acuerdo que me maquillé y me mojé el cabello ¿es de los cuarri? los estudios cuarri que están ahí por Gran Sur sí me voy a los cuarri a grabar bueno ellos felices de que finalmente llegué de que de que si voy a entrar esto te lo pintan como una hacienda de lujo con 50 estrellas donde no vas a pasar hambre donde en palabras de Francisco Ponce es el juego del calamar pero sin morir ok ¿no? llegamos y la primera instrucción que recibo es que me le tengo que ir de frente a Manelik o sea como ¿cómo? pero esto no es un show de realidad o ¿cómo? la violencia obviamente no está permitida ¿no? este contacto físico vaya pero bueno pues las provocaciones sí se valen después yo tuve una conversación con Manelik donde pues ella me confirmó que a ella también le habían dado la misma indicación de hecho fue reciente esa conversación la tuvimos adentro de Endemol en el camerino o sea eran buenos rivales en ese momento obviamente no nos caíamos bien obviamente porque si ella segundo día se me va de frente y yo también pero fíjate que después me mostró muchísimo apoyo mientras estuve dentro de la casa cosa que hoy sé que o sea hoy después cambió su declaración a decir que yo soy una mentirosa por todo lo que está pasando pero de igual forma Manelik yo siempre le voy a estar agradecida por su pues por su solidaridad mientras estuve dentro de de esta situación anyways al segundo día de entrar al show recibo una bofetada en la cara por parte de otra participante después de que se me había dicho que no se puede violencia en los 50 quien te cacheteó una influencer peruana la verdad es que ya es algo que ya pasó no me interesa ni mencionar su nombre pero bueno me golpea en ese momento yo me desarmo me quito la valier pido que me dejen de grabar salgo a hablar con los productores y les digo ay yo dije le voy a romper la no 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 yo me retiro o sea pido que venga producción obviamente no reaccioné bonito creo que nadie estamos preparados para un golpe en la cara me avergüenzo mucho le grite basta lo que si va a morir no eres una y ya sabes entonces me salgo ahora si que de la hacienda voy a hablar con los productores con la productora showrunner les digo quiero a legal de telemundo quiero a mi manager y quiero a legal de de endemol porque esto tenemos que ver como lo vamos a a solucionar yo obviamente pidiendo que no se utilice ese material porque porque creo que no está bonito en televisión nacional ver a dos madres una violentar a la otra y la otra gritarle a la otra o sea porque al final pues violencia verbal también es violencia de la cual me arrepiento completamente y obviamente ellos juran y perjuran que pues eres talento de casa no nosotros estamos a cuidar no tienes nada que preocuparte pues uno trece años dices of course la sacan a ella de la competencia yo si dije deliberadamente está en el reglamento y se va ella o me voy yo se va ella cumplo mis dos semanas me retiro el 9 de junio cuando salgo y veo el show o sea que vergüenza esa reacción o sea por doquier redes sociales está o sea los insultos que le dijiste solo fue un insulto pues pero me agarraron pero el insulto que haya sido salió por todos lados claro salió por todos lados yo muerta de vergüenza pues salí obviamente a dar mi versión de los hechos a contar todo finalmente empezó a pasar como el tiempo y tú sabes que santo que no es visto no es adorado eso finalmente quedó en el pasado yo pues ya con este trato hecho con Karen en septiembre comienzo la grabación del señor de los cielos y a días de comenzar a rodar me me quieren incumplir en el acuerdo económico que ya habíamos cerrado me habla un cuate mío que se encarga de pagar y me dice oye me rebotaron tu factura de finanzas que porque solo se te va a pagar el proporcional de X o Y y yo le hablo a esta mujer y le digo oye sé que estás aterrizando en México este regálame unos minutos para que hablemos de frente a esta situación estoy en una locación en Pachuca pues no importa ahí voy para allá me voy a Pachuca este con dos teléfonos uno guardaba en mi bolsa y digo ok vienen metiéndome los dedos a la boca ya desde hace mesecitos entonces pues vamos a tener pruebas porque si no de otra forma y grabé toda la situación 23 minutos y que te dice Karen Barrueta digo obviamente esa conversación de 23 minutos entenderás que es una prueba que no puedo yo así de velar los 23 minutos de hecho mostré un poco de eso en mi Instagram nada más como una probadita para que vean que pues miedo no hay y que pruebas también hay muchas básicamente es una confrontación donde yo le digo oye tú me llamaste cuando estaba en Madrid y tú me ofreciste esto y me dijiste tal y ahora resulta que y luego después de los 50 me metieron en una situación con Homeland Security terrible por un error humano de alguien de la producción que pude haber terminado yo o sea sin visa una cosa tenaz fue tanta la cosa que el mismo Departamento de Recursos Humanos de Telemundo me buscó para disculparse y ponerme en un despacho de abogados que me iba a ayudar y terminamos solucionando mi familia y yo todo el asunto entonces ya iba como mi bucket list como que te estoy anotando a ver me cancelaste tal contrato luego me hiciste esto luego lo otro ya el saquito de piedras finalmente se logra solucionarlo del señor de los cielos porque pues yo voy y la encaro y hay testigos estaban otras dos productoras ahí y pues ellas vieron la reacción de Karen o sea ella tartamudeaba cuando yo la confronté y le dije tengo pruebas de todo ¿no? caso cerrado se me liquida señor de los cielos yo termino mi participación como quedamos proyecto que como te digo en ese momento está al aire y mi esposo durante todo este tiempo que es que llevaba ya casi seis o siete años trabajando para la empresa como director de ficción está filmando una serie en Miami mi esposo estuvo viviendo todo el año pasado en Miami por los mismos motivos si te confieso que tomamos una decisión medio radical en septiembre cuando esto ocurre la confrontación ocurre el 21 de septiembre yo le mando la grabación a mi esposo y le digo escucha este audio y llámame Pipe me llama asustadísimo me dice pero que paso le dije mira solo haz Felipe de cariño le decimos Pipe le digo no para que la gente si Felipe es mi esposo estaba de hecho en el set grabando ese día y le digo vas a colgarla escúchame bien lo que te voy a decir porque tenemos que actuar muy rápido vas a colgar la llamada y quiero que llores y patalees y le hagas saber a todo el mundo que tú y yo terminamos nuestra relación que de que estás hablando ocho años casados amándonos con locura la verdad es que felizmente casados estás loca te volviste loca yo no me volví loca Pipe en los Estados Unidos hay una cosa que se llama conflicto de interés y en este momento yo tengo una situación con Telemundo y lo primero que van a hacer es cortarte la cabeza por esta situación y no nos podemos quedar sin trabajo los dos tenemos dos niños y pues Pipe no muy de acuerdo me siguió el el chistecito y al día siguiente yo hago público pongo en un post muy lindo los matrimonios se terminan en una cosa y siempre vamos a ser familia ¿cuándo fue eso? el 22 de septiembre el posteo está ahí en mis redes sociales obviamente ya sabes no amigos todo el mundo hasta nuestros amigos les mentimos de que no si la distancia estábamos muy mal pero obviamente esto para proteger el trabajo de Pipe Pipe terminaba de hecho en octubre y arrancaba otro proyecto con ellos en noviembre mismo en Miami misma compañía mismo todo de repente faltando una semana para que Pipe se regrese a Miami a trabajar ya con un correo con el productor sueldo donde vas a vivir tú sabes todos los términos de contratación le llaman así otra vez con las disculpitas así de oye ¿qué crees? pues se canceló el proyecto y súper conveniente porque le cancelan el show a él y de repente empieza a llegar la invitación a la casa de los famosos que ellos saben de antemano por lo que vivimos en los 50 que pues a mí no me interesaba hacer realities pero también saben porque nos conocen aparte nos conocen de manera personal o sea conocen muchas de las personas que trabajan dentro de la empresa han estado cientos de miles de veces en casa en asados en fiestas déjame hacer un paréntesis Pipe Felipe ¿es tu segundo matrimonio? es mi segundo matrimonio y con Felipe me casé en el 2017 sí nos llevamos tremendamente bien perfecto entonces tu primer matrimonio es tu niña Natalia ok así es y Andrés del segundo matrimonio así es así es entonces bueno empieza a llegar por amigos en común oye ¿tú crees que a Talil le interesaría la casa de los famosos porque pues aunque ella no fue tan feliz con los 50 nosotros amamos su participación eso fue un boom súper polémico no sé qué la casa de los famosos paga muy bien cosa que es verdad y yo pues en algún momento dije híjole ni modo pues a vísperas de navidad despido injustificado pero pues lo que lo que está muy mal y que es el mensaje principal que quiero transmitir es que muchas veces por miedo o por necesidad o por lealtad o ¿quién mejor que tú Gus conoces cómo funciona el negocio ¿no? por supuesto matas un perro y eres mataperros ¿no? entonces a nosotros no nos gusta o no nos gustaba pues si no no nos gusta la confrontación siempre preferimos como agachar la cabecita y ya entonces en ese momento tomamos la decisión muy difícil por cierto porque eran cuatro meses de encierro de decir ¿qué onda? ¿lo hacemos o no lo hacemos? pues no tenemos de otra pues órale va, 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 va imponemos ese contrato como quince días yo fui y siempre he sido muy minuciosa con las cosas que pido que no pido que firmo me llevan a Miami a hacer los promos estoy un día en Telemundo Center haciendo promos y en el corte a comer Francisco Ponce me dice oye ven vamos a platicar vamos a comer aquí enfrente hay un lugar de deportes no sé qué raro porque siempre comemos en la cafetería de Telemundo la comida más rápida del mundo 20 minutos me acuerdo que pedí unos bongles y me dice oye me llamó Cisco Suárez muy preocupado ayer a las 9 de la noche Cisco Suárez el papá de los pollitos de los reality shows de toda la vida y yo por pues que no entiende bien si estás casada o no y yo me quedé viendo me dice no 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 o sea obvio yo le dije que estás casada pues con Felipe yo sí claro que les acabo de terminar hace unas semanas una novela porque en este post que yo hice nunca hablé de divorcio ni nada o sea solo lo dejé como muy abierto para darle credibilidad a la cuestión a la supuesta separación que nos veíamos ya a las escondidas y todo yo viajaba a Miami así a gente del FBI o sea no una locura porque pues en el edificio viven todos los de Telemundo ¿y cómo entrabas? no pues así llegaba en el vuelo de la medianoche y anyways me dice esto y me le quedo viendo y me dice no 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 obviamente yo le dije que estabas casado con Felipe pero yo pienso que la preocupación de Cisco viene de que pues dentro del cast va a haber hombres muy guapos muy galanes que tú eres una mujer muy guapa ¿no? que de pronto te van a poder pues cortejar tirarte la onda yo ya tenía como antecedente la información de que a Beta Mejía otro participante muy valioso hubiese sido muy valioso para el show la verdad es que es un gran tipo talentosísimo influencer conductor yo lo adoro y es un caballero de una sola pieza que dijo pues yo no entro porque si la petición es que entre soltero no lo voy a hacer porque quieren que todos los habitantes sean solteros y solteras como si los que contratan solteros y solteras pues si Gustavo pero hasta pero hasta en eso tengo un conflicto porque entonces está sugiriendo que el público solo quiere ver ese tipo de contenido tú crees que las o sea que contar una historia familiar no es interesante yo creo que yo creo que sí pero ellos exacto eso es lo que piensan ellos entonces yo ya tenía este fantasmita aquí yo lo había confirmado con el mismo Beta después yo misma quise interceder por Beta con Ponce me acuerdo que un día le marqué y le dije oye hablemos de Beta yo creo que te conviene yo creo que tú lo quieres en el show me dijo no si es para lo de la casa de los famosos él ya no va me lo puso así en letras grandes entonces dije órale yo tenía el antecedente y dije entonces si verdaderamente es importante la soltería cuando estamos en esta conversación en Miami yo lo primero que pienso es me van a bajar o sea me van a bajar este si si y ya con contrato firmado y todo entonces se me ocurrió decirle como bueno Francisco no hay ningún problema o sea yo soy una mujer casada pero soy una mujer que sé poner límites ¿no? si en algún momento alguien lo que sea pues yo sabré hasta dónde hasta dónde sí hasta dónde no y ahí quedó la cosa la verdad es que lo compartí con mi esposo o sea aquel se puso como loco pero luego sentimos que no pasó a mayores porque empezamos a ver las entrevistas de los mismos shows de Telemundo que adornaban todas mis entrevistas ya sabes con fotos de de Pipe de los niños entonces como que dijimos ah bueno pues ya entendieron que la línea de nosotros aparte que siempre hemos sido de alguna manera como una pareja y una familia muy pública pues compartimos nuestros hijos nuestros viajes nuestras cosas en fin nos quedamos tranquilos por ese lado días previos antes de entrar a la casa bueno primero te encierran dos días antes en un hotel y luego ya entras en Santa Fe ¿no? sí ahí en Santa Fe una de las productoras ejecutivas de Endemol que supuestamente era muy buena amiga mía hace muchos años nos invita a cenar a su casa con su esposa todo Julia Tratt platicamos del show hasta nos hace una broma ahí que le dice a Pipe como bueno si alguien le agarra la rodilla a tu esposo yo voy a hacer como que como que ahí hay algo pero tú quédate tranquilo papi tú me puedes escribir cuando tú quieras ¿no? este todo va a estar bien aparte pues yo actriz o sea el director como que dijimos todo va a estar bien ¿no? todo va a estar muy bien ¿y qué salió mal? después de esa cena nos llama alguien de producción a decirnos oigan Telemundo y Endemol les quiere extender una invitación a que Pipe te acompañe el día de la gala en la alfombra roja que él te lleve de la mano hasta la puerta de la casa de los famosos y nosotros decimos wow entendieron realmente ¿no? el mensaje estábamos muy contentos le dieron llamado tres de la tarde pick up a mi marido yo ni siquiera me despedí bien de mi esposo en el hotel el sábado porque nos íbamos a ver el martes yo estoy ese día ya en camerino preguntando ¿ya está Pipe aquí? sí aquí está tu marido en el camerino perfecto y de buenas a primeras me agarra el lien de producción y me dice tal y vas 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 tú vas a ser la primera en entrar a la casa no sé qué y yo oye pero espérate es que mi marido está aquí Pipe entra conmigo porque me va a llevar al de la mano y nos vamos a dar un beso no no hubo cambio de planes ya no vas vas a entrar con Gregorio Pernilla tienen que bailar entonces en cuanto Jimena Gallegos diga tal tú entras y yo o sea armándome en ese momento poniéndome el micro o sea ya entraste tú incumplida pues emocionalmente ya te ven emocionalmente sí no entendía por qué nos están cambiando de último momento de hecho la única persona que sí tuvo oportunidad de despedirse de mí en el camerino fue Francisco en vez de mi marido no este que va y me echa porras y me dice tú eres la ganadora tú eres nuestro gallo que no se te olvide días antes también ya me había mandado un mensaje de que no se te olvide que eres la protagonista de mi novela entonces bueno nada me tocó me tocó entrar así a la casa alcancé a ver de lejos a mi marido gritarnos yo entré con la cara de confusión absoluta y entramos a la casa algo muy muy importante y delicado a mencionar es que antes de entrar a la casa pues a ti te hacen pruebas psicológicas obviamente médicas existió psicológicas también me supongo no fíjate que no yo la voy a dar una mujer súper sana en ese sentido no tenía nada que preocuparse pero si me hace una sugerencia vía zoom la doctora de la casa de los famosos a que porque no le consigo una receta de mi médico de cabecera por ansiolíticos que es algo que ellos pues sugieren por experiencias en temporadas pasadas para que los participantes puedan estar más tranquilos yo la verdad es que nunca en mi vida había tomado medicamentos controlados jamás pero pero bueno dije es una experiencia realmente atípica única como que yo ahí pues me dejé guiar por aparte pues por los médicos ¿no? que deberían de ser es que me supongo yo digo nunca he entrado y espero nunca tener la necesidad de hacerlo pero que te estás enfrentando a ser observada 24 7 claro y me hablaban del estrés y del encierro estar conviviendo con personas que en tu vida has visto lejos de tus hijos entonces la super compré o sea yo me hicieron la invitación y yo dije ok perfecto ellos me hacen comprar el medicamento yo se los entrego a la producción me dicen bueno al ser medicamentos controlados tienen que estar bajo bajo nuestra supervisión y somos nosotros quienes les les suministramos todos los días el medicamento ok perfecto ¿cómo funciona esto? ya una vez dentro de la casa pues llega la noche cuando ellos deciden que ya se acabó el día talí pasa al confesionario al principio comenzó siendo un vasito transparente con una etiqueta que dice mi nombre con un blister donde tú puedes ver lexotan tres miligramos es lo que te da lexotan donde tú puedes ver que es lo que te tomas lo cual me parece super válido sobre todo si tú aceptaste la invitación ¿no? claro después ese vasito con el blister y la pastilla se convirtió en el mismo vasito pero ya sin el blister la pura pastilla suelta no hay ningún problema hasta ese punto porque tú sigue hablando se me cae en mis letras sigue no hay ningún problema porque yo ya identifico perfectamente la pastillita rosa o sea todo bien la verdad es que el ansiolítico hasta eso yo digo que me me ayudó a pues a poder dormir dentro de ese lugar y demás déjame ver qué es esto ¿no? a ver sí lexotan de tres miligramos es broma cepam es el compuesto adyuvante el tratamiento de ansiedad o excitación asociados con las alteraciones psicológicas tales como alteraciones en el estado de en el estado de ánimo o la esquizofrenia la benzodiazepinas únicamente están indicadas cuando una alteración es severa incapacitante o que tema o que someta al individuo a una ansiedad extrema tú no tenías nada de eso pues no la verdad es que antes de entrar a la casa pero yo pues atendí porque llevan 20 años haciendo el show Gustavo entonces si te dicen esto es lo que la producción considera que es mejor pues dices me pongo en manos de la producción y nuevamente hablemos de la lealtad la relación de años aunque la relación con Endemol era relativamente nueva porque solo habíamos hecho los 50 pues dentro de la compañía gente que yo conozco desde que tengo 15 años ¿no? o sea uno uno confía la verdad oye espera déjame hacer un paréntesis en la telenovela que hiciste aquí en imagen eras hija de quién de Jorge Salinas ok me acuerdo perfectamente si mi querido Jorge mi daddy mi daddy si y ayer vi a Salinas por cierto ¿ayer? el nombre de teatro ¿cómo está? bien supe que estaba mal de la espalda algo así ya está muy bien está muy guapo el cuate bueno guapo toda la vida está muy delgado somos amigos hace ¿qué edad tienes? yo 34 años como 13 años desde que tú naciste somos amigos te queremos Jorge te queremos lo vi ayer con Eli guapísima su mujer muy bien son una pareja admirable la verdad yo los adoro saludé a Salinas a tu papá lo vi muy bien ay qué bueno besos daddy entonces bueno el vasito te digo que se empieza a convertir en la pastilla ya suelta después el vasito con la pastilla suelta se convierte en ya entras al confesionario y está un paramédico que te da el vasito con la pastilla suelta y un vasito de agua ok para que te lo tomes ahí en persona en vivo en directo delante de ellos para mí ya era como lo habitual Alfredo Adame casi desde que entra llega con una tos de así de muerte nos contagia muchos andábamos muy agripados la mayoría se me hubiera muerto no quiero hablar de eso pero pero nos nos contagió todos obviamente no quiero que se muera tampoco no me aburro si exacto pero pero ajá nos contagió todos y entonces yo estaba ya muy mal de una tos también ya los bronquios muy fuerte y gripe y todo todos estábamos muy mal aparte pues muy poca alimentación muy poca higiene también dentro de las instalaciones nos empezamos a enfermar rapidísimo todos entonces un día yo mando a pedir a la doctora en la tarde y me llaman al almacén ahí está esperándome la doctora porque obviamente a cámaras no se pueden ver otros humanos y le digo a la doctora oye nada más recuerden porque ustedes tienen mi expediente y nosotros hicimos un anexo especial en mi contrato de mis medicaciones yo tengo una enfermedad autoinmune usado con la que voy a vivir hasta el último día que respire que es tiroiditis de Hashimoto con una resistencia a la insulina una cosa que se me complicó en la pandemia y que me llevó a subirme 18 kilos un tema de salud bien delicado bendito Dios ya controlado gracias a Dios casi me muero en una cirugía el 11 de febrero del 2020 intentando revertir esta condición es algo muy delicado y muy importante para mí por eso lo cuidé tanto antes de ingresar a la casa sin problema mis suplementos mis medicaciones para la insulina para la tiroides y todo eso si me dejaban tenerlo conmigo lo único que no se me permitía tener era este medicamento controlado y entonces ese día en la tarde les digo oye nada más acuérdense de que todos estos individuos que están aquí dentro de la casa tú les vas a dar un antigripal y se van a poner bien pero yo que mis defensas no sirven bien yo puedo terminar en el hospital por una por una tos mal cuidada claro y yo te traje ceftrex yo me traje inyecciones yo me traje antibióticos entonces no no es que no te quiero antibiótico porque este porque te va a dar malestar estomacal y bueno le dije fíjate que Lupillo me compartió un seertec que me cayó súper bien le dije el agrifen que es un antigripal muy fuerte que me dieron que no me hizo sentir bien me hizo sentir muy muy cansada no me sirve dentro de la casa estar en esas condiciones le dije te parece si continuamos con el con el seertec me dijo va perfecto te lo cambio ya no te tocaría medicamento hasta mañana en la tarde porque es cada 24 horas le dije si lo tengo claro perfecto esa noche me llaman esto lo platiqué en persona con la doctora si cabe mencionar que dentro de la competencia a veces te ganas la suite presidencial la suite de líder y yo tenía un acuerdo con Lupe de que si yo ganaba me lo subía a él y viceversa entonces Lupe y yo vivíamos en esa suite esa semana ok yo tengo que preguntarte no era como buscarle tres pies al gato siendo casada subir con Lupe y yo Rivera te lo tengo que preguntar no no al contrario o sea Lupe conmigo siempre fue un caballero aparte norteño sonorenza igual que es la única persona en la que yo confiaba dentro de esa casa si tú supieras lo que yo vivía abajo en la casa con el resto de los habitantes o sea que viviste pues mucho mucha anulación mucha cancelación muchas ofensas ¿de quién? por parte de Maripili Rivera de Leslie Gallardo Fernando Lozada o sea era todos los días bullying esa Maripili es tenaz tenaz el demonio ¿verdad? no me gusta usar esa expresión Gustavo pero si te puedo decir que es una señora que no se mide en sus palabras que hiere mucho con la boca que es soberbia y me hirió mucho y a mí me educaron diferente entonces pues yo la veía como una mujer pues mayor que podría ser mi madre y yo jamás me voy a poner al tú por tú muchísimo menos con alguien que ¿no? entonces yo yo a Guantevara este como bien sabía hacer y estar en la suite con Lupe era lo mejor que me podía pasar yo ahí descansaba me relajaba jugábamos villanos reíamos nos contábamos de la vida de nuestras familias de nuestros hijos o sea ¿no te pretendió Lupe? mira al final un día antes de salir sí existió este comentario que no me lo hizo a mí que se lo hizo a Maripilli de bueno Talía es una mujer muy hermosa por dentro y por fuera pero es una mujer casada yo no le quiero faltar al respeto no voy a cruzar esos límites cosa que siempre le voy a estar muy muy agradecida y yo tuve la conversación con él que por supuesto no la transmitieron donde yo misma le decía oye yo te quiero te admiro y yo sé que tú también y te aseguro que esto que piensas que sientes ni siquiera es real lo que pasa que aquí adentro tú y yo somos lo único que tenemos y estamos compartiendo 24-7 porque aparte tú puedes entrar a la suite pero no puedes salir o sea te dejan encerrados ahí porque las puertas se controlan por medio de imanes y hasta que la jefa no te dice ahora sí pueden bajar hasta entonces bajas entonces nosotros pasábamos nos dejaban ahí horas y horas y horas y horas y tú no te confundiste yo llegué a sentir obviamente mucho 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 cariño mucha conexión mucha química pero esta química sana Gustavo yo toda mi vida me he relacionado con hombres yo no quiero faltarte al respeto yo no invito a mi casa a nadie para ser grosero faltar respeto nunca y más estando aquí tu marido muchísimo menos hay gente que dice que pasaron cosas entre Lupillo yo no estaba clavado al 24-7 tengo mucho trabajo no y que haces bien haces bien pero no mira a mí me pareció gravísimo yo inclusive vi declaraciones de Flor Rubio que es la primera vez que lo menciono donde ella aseguraba que ella tenía fuentes fidedignas de que habían conversaciones nunca dijeron que pasó algo lo que dijeron es que había conversaciones de alto tono y muy comprobadas metedoras y yo tengo una cosa una de mis mejores amigas que por respeto a toda la situación no voy a mencionar su nombre para salvaguardar también su identidad pero una productora pues poderosa con muchos contactos le llamó inclusive al jefe de cámaras de la casa de los famosos y le dijo a ver César yo nada más quiero saber que a mí me digas la verdad ¿está pasando algo? ¿sí o no? porque estamos viendo el switcheo famoso el 24-7 y pues todos tenemos la duda y todos queremos saber y César le dijo no ha pasado nada ni pasará porque claro hay tantas conversaciones que sí tuvimos donde mostramos claramente que hay un respeto que había ¿no? pero claro eso no conviene mostrarlo porque eso no vende lo que vende es decir esta mujer casada ¿no? que se jacta de que tiene un matrimonio bonito se mete con el cantante regional mexicano aparte todo el tema que después vi de la comparativa con Belinda o sea me pareció una falta de respeto o sea para Belinda para Lupillo para la familia de Lupillo para mi marido para mis hijos o sea inaceptable completamente ahora bien yo no vi eso o sea yo no estaba enterado pero si son como del tipo físico ¿no? o sea perdón que te lo diga bueno pues lo tomo como un halago a mi Belinda me parece de las mujeres más guapas yo no sé que he visto yo no sé qué más hayan dicho pero creo que si son muy del tipo físico ¿no? pues sí digo gracias por lo que me toca te digo a mí yo a Belinda crecí viendo en las novelas de niña o sea es una figura que obviamente quien nació en el 90 admira y conoce veía cómplices al rescate o sea ¿qué te puedo decir? o sea no me ni siquiera me hace sentir mal pero creo yo inclusive tengo entendido que ellos llegaron a tener hasta temas ahí como legales de que él no puede mencionar su nombre o sea me parecía todo tan fuera de lugar Gustavo que contestando a tu pregunta es ¿tú crees que después de las declaraciones que yo he hecho y de el abogado que tú sabes que yo tengo oye está tu asesor legal es el abogado penalista Sergio Ramírez así es que es un abogadazo es uno de los abogados de alta gama de este país bendito Dios me siento súper bendecida he tenido la oportunidad de conocerlo de que somos amigos y aparte se expresa tremendamente bien de ti Gustavo y aparte te digo Gustavo es mi hermano y somos buenos muy buenos amigos aparte cubrir muchos de sus juicios y es un tipo de primera yo me siento bendecida felicidades gracias Gus me siento bendecida de tener este acompañamiento pero por eso te digo tú crees que contándote todo de hecho es la primera vez te estoy dando ahora sí que la exclusiva y te lo agradezco mucho es la primera vez que yo hablo así santo y seña de lo que ha venido sucediendo tú crees que si ellos tuvieran pruebas de que yo tuve cualquier llámale un besito una rosa no lo hubieran utilizado ya por supuesto o sea es más Dios no lo quiera porque los pleitos ni ganados ni perdidos son buenos pero imagínate donde terminemos en un problema que se yo haya una auditoría pues ese ese contenido se tiene que mostrar claro se tiene que sacar tú crees y no te da miedo jamás 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 o sea la última conversación antes de patear la puerta y escapar le dije a Lupe textualmente le dije Lupe tenemos de dos o regresamos a esa suite y le mostramos al mundo entero que si hay amistades verdaderas entre un hombre y una mujer porque yo las tengo y yo sé que tú me quieres y me respetas porque me lo has demostrado y ponemos límites y porque hay muchas yo soy muy cariñosa yo soy mucho de tocar de sonreír el 98% de mis amistades son hombres sé lidiar varones desde que soy una niña ok siempre me llevé mejor con mis primos que con mis primos o sea esa soy yo y eso no me hace una cualquiera eso no me convierte en más o menos mujer en más o menos casada me explicó un poco decente exacto entonces yo le dije a Lupe esa es la primera opción vamos por aquella o la segunda opción es que alguien se tiene que ir y ese alguien voy a ser yo porque tú eres un hombre soltero que no tienes ningún compromiso ningún problema pero yo afuera tengo a mi esposo y a mis hijos esperándome que aparte son la única razón verdadera por la que yo aceptaría hacer un programa así sin demeritar y sin juzgar porque yo sé que hay un público consumidor para todo y he aprendido a respetar también mucho y hay gente que se dedica a qué te dedicas soy actor de reality show claro no no se dedican a eso como gomita como esta chava la bebechita claro y hoy les pongo un altar hoy les pongo un altar porque luego uno como actor como periodista como conductor uno dice o demeritas sin conocer el trabajo de alguien estar allá adentro es una friega o sea es de un nivel de temple y de mente y de todo o sea terrible entonces la verdad es que aprendí a conocer este otro mundo conocí personas maravillosas allá adentro también porque no todo fue malo pero entonces en esta última conversación se lo dije a Lupe si alguien se va soy yo pensábamos que nos íbamos a ir por la primera opción pero de repente ya sentimos que la burla y que la bromita de y la pareja los enamorados como que ya se salió de control ya había gritos afuera ya había chismes internos ya había existido esta noche que quiero aclarar porque lo he visto en todos los titulares de todos los periódicos que conozco tal y asegura que la drogaron a la casa de los famosos es un tema muy muy importante aclarar y a mencionar hubo una noche que como bien te digo entras al confesionario y está el vasito y siempre estaba el vasito con la pastilla rosa fue el día que te dije que yo conversé face to face con la doctora y que me dijo que ya no se me iba a dar el antihistamínico hasta el siguiente día y cuando yo llego al confesionario está el paramédico con el vasito y dos pastillas la rosa que yo ya conozco y una chiquita blanca le digo porque hay dos pastillas fueron las instrucciones de la doctora le dije no yo platiqué chequenlo en las cámaras porfa díganle ahí en el control room que chequen tuvimos una conversación aquí al lado en el almacén donde ella claramente me dice que ya no me toca el medicamento hasta mañana en la tarde si no pero que son instrucciones de la doctora mira Gus ya 11, 12 de la noche no sabes que o sea vives muerto de cansado como listo ok es el antigripal ok es el antigripal me tomo el antihistamínico con el exotan me regreso a la habitación y estamos así en el sofá platicando jiji jajajal me estaba contando algo de su familia y de repente yo empiezo a ver a dos lupillos literal o sea dos cabezas y empiezo yo como como a sentir una pesadez porque es lo único que es como un sueño así como si me voy a quedar dormida aquí ahorita y empiezo como hasta tirar me acuerdo que había como una bolsa de ropa algo según yo en mi cabeza como que porque me voy a acostar en el sillón o sea eso es como que lo que se me viene a la mente y Lupe me dice ¿estás bien? dije te estoy viendo doble y como yo soy medio segatona también o sea yo uso lentes y todo ya operada pero volví a ser ciega dije no espérate voy a tomar agua entonces ya me dijo no es que te ves como borracha y yo me empecé a reír cuando me dijo te ves como borracha como ataque de risa me dijo ¿quieres que te ayude a vomitar? porque yo si le dije me dieron otra pastilla y yo sentía un Lupe muy nervioso o sea yo sentí que Lupe dijo como esto no está bien entonces como como buen padre de familia y imagínate también como figura pública estar encerrado en una habitación que él sabe que estamos encerrados con una mujer que la estoy viendo que no se ve bien me parece que hizo lo mejor decirme te ayudo a vomitar le dije no 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 voy a tomar agua voy al baño ahorita me voy a sentir mejor dicho en palabras de Lupillo ahí está el video me paro yo del sillón y empiezo a irme como en zigzags al baño ya hago del baño regreso me dice ya mejor duérmete nos dormimos y al día siguiente si regresé yo al confesionario a mentarles la madre un poquito y a decirles pues no a mentarles la madre si fue como una advertencia donde les dije oye no sé que me dieron ayer pero no se sintió bien y no me voy a volver a tomar nada que no abran en mi presencia y me digan y me muestren que es es que por protocolo no se puede harta de la palabra protocolo porque tienen protocolos para lo que les conviene y para todo no me lo voy a volver no me voy a volver a tomar nada ok nosotros le pasamos el reporte a la doctora pues muy bien muy correcto y muy moral me salgo del confesionario y de repente llego ahí a la salita y ya está Lupe contándole a Gregorio y no me acuerdo quién más está ahí sentado diciéndoles pues no sé qué pastilla le dieron a esta niña ayer porque andaba toda drogada pues ahí está el video ya se hizo viral está por todos lados ahí lo hemos visto entonces ya ya era una cosa tras de otra yo ya me había metido al confesionario a amenazarlos a decirles ya no quiero hablar con una voz en off ya no quiero hablar con la locutora pónganme a Georgina Legal a Francisco Ponce a Suárez al otro a Dios Padre a quien quieran o sea ya pónganme a hablar con un ser humano porque tengo muchas dudas porque estoy sintiendo que se está desvirtuando y que se está tergiversando la narrativa de esto lo intuyo porque no llevo dos días en esto Gus entonces nada quiero respuestas sobre los comentarios que se me hicieron antes de entrar a la casa no eso por formato no se puede hacer entonces ya me empiezan a tratar como de loquita ¿no? y eso a mí ya no me gusta entonces un día que escucho un perifoneo de afuera ya me pongo muy mal y agarro a Lupe y le digo nos vamos al confesionario ahorita tú y yo y Lupe y entro y ya me ponen a mi marido en la línea ahorita o me abren esta puerta aquí o me dicen por qué puerta salgo no que no y que no ¿y te saliste? no 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 o sea esta puerta de ahí está cerrada no es como las demás de Iman esa sí estaba cerrada Lupe muy nervioso tratando de calmarme yo no me voy a calmar mi esposo tiene que saber que aquí no está pasando nada y tienes que estar tú presente para que esto sea acotejable ¿sí? bueno terminan sacando a Lupe del confesionario él intentó quedarse pero terminaron echándolo y automáticamente sale ya en el tollback hablo con Pali el director de contenido del show y me dice te voy a poner ah porque al principio me pusieron un voice note de Pipe como hola soy Felipe son las 7.30 de la tarde no sé qué le dije no 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 yo no quiero voces en off yo no a mí pónganme en la línea en vivo y en directo y si no pásenme mi iPhone que tienen guardado y yo le marco pero o me ponen a mi marido ya ahorita o se acabó nuestra relación y hasta este video que están grabando en este momento me lo van a tener que dar de prueba porque yo vi el talí de la cámara prendido sé que eso existe también como prueba el talí es el foquito el talí es el foquito de las cámaras que se prende cuando estás grabando y bueno ya no les quedó otra opción me pusieron a Pipe pero antes de ponerme a Pipe paliable me dice les vamos a dar tres minutos esto rompe completamente nuestro formato pero te vamos a dar chance porque eres importante para el show y a los tres minutos se va a cortar la llamada la llamada también la tenemos grabada bendito Dios de las primeras cosas obviamente escucho a Pipe y yo empiezo a llorar y le digo amor solo dime si te tienen amenazado dímelo y no me importa me salgo como sea y lo peleamos juntos desde afuera y Pipe no, no, no a ver escúchame vamos por las 17 semanas no te preocupes entiendo perfectamente lo de Lupillo te amamos nos sentimos muy orgullosos de ti y yo como no le creí nada nada le creí el tono de voz de Pipe era bajo era triste era raro pero bueno ya nada más le empiezo a decir te amo salúdame a los niños salúdame a todos en casa dile a mi mamá que la amo ya sabes como el sentimiento me salgo del confesionario ese es el único contacto que tengo con Pipe mientras que estoy días antes de escapar y Lupe me pregunta todo bien lograste solucionar le digo no no le creí nada palabras textuales de mi marido ta 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 Lupe abrió los ojos también como diciendo qué pasó y entonces ya yo creo que desde ahí yo empecé a romperme a romperme mentalmente a romperme a romperme a romperme hasta ese día el 13 de febrero la noche que la confesión esta de Lupillo que le dice a Maripilli lo de que yo soy una mujer tal 14 de febrero amanezco mi aniversario de bodas además y no eso se sentía ya yo me sentía de verdad completamente como qué estoy haciendo aquí o sea tengo que tengo que amarme tengo que ser valiente tengo que respetarme o sea yo no yo no puedo era muy bizarro entonces en algún momento después de muchas discusiones con el cuarto tierra y todas estas conversaciones con Lupe suena otra vez el tollback dice la jefa esto es primera llamada o sea te dan tres llamadas para estar listo para las galas y yo ahí empiezo a llorar como una loca y le digo a a Lupillo te lo suplico ve al confesionario y dile a la jefa que no me obligue a estar en la gala porque no estoy bien ya no me ya no me puedo calmar el llanto déjenme quedarme sola en la suite y voy a estar bien denme unas horas me voy a tranquilizar este Lupe va pues me ve tan mal va y regresa y me dice I'm sorry you need to take a shower te tienes que dar un baño te tienes que dar un baño entonces me voy al vestidor ya encabronado o sea ya la verdad ya ya desorbitada o sea ya perdida ya en Júpiter ya en modo automático agarré cualquier cosa que un vestido que estaba ahí subí como zombie a la suite abro la puerta veo que está como cruzando el lupillo de frente y de repente vi la puerta que siempre estuvo ahí que yo intuía que era como una especie de salida de emergencia y que también intuía que era la puerta por donde entraba y salía a producción a dejar el vino la frutita los snacks whatever y y no lo pensé aventé así en un segundo el vestido y con todas las fuerzas que tengo tumbé la puerta la tumbé tumbé la puerta salí logro ver otra puerta que es como una reja que da unas escaleras ahí estaba parado un chico del crew con un radio y literalmente pues se muerde el susto cuando me ve y empieza a gritar talí 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 se está escapando intenta como acercarse y yo si ya muy paniqueada le digo no se te ocurra tocarme salgo corriendo por las escaleras luego por un pasillo empieza a llegar más gente producción y yo a todos les decía que nadie se atreva a tocarme que nadie necesita una mujer necesita una mujer necesita un abogado así o sea yo como si estuviera detenida en la cárcel o sea tengo derecho a una llamada y ya pues lo demás es historia o sea lo demás es historia ellos al principio querían regresarme a la casa ahora vayamos al tiempo real a este como estamos hoy a 15 este 15 de marzo del 2024 ¿estás bien? ¿estás mejor aquí afuera? no estoy bien del todo ¿con tu marido estás bien? con mi marido estoy excelentemente bien ¿con tus hijos cómo estás? muy bien mi familia unida más unida que nunca yo creo que eso es una súper ganancia ¿no? claro que sí pero emocionalmente no te voy a mentir han sido días difíciles difíciles de asumir de enfrentar la exposición y hablar de algo tan delicado mediáticamente y sentí que debía hacerlo mediáticamente porque era la única manera en la que ellos iban a entender que ya no me van a silenciar y que miedo no hay y de la mano de Dios y no hay nada más poderoso que la verdad eso no hay nada más sostenible que la verdad ellos decidieron no romper en un principio la relación contractual ellos me dijeron no va a haber multas no va a haber nada porque queremos que sigas trabajando para el show te queremos en las galas después se inventaron ahí una cosa de hacer unas encuestas para que un repechaje yo obviamente tenía que postear y subir y hacer pues absolutamente todo lo que me decían porque yo seguía bajo una relación contractual ¿no? y el 12 de marzo terminando justo una entrevista hablando yo maravillas de Telemundo y de Endemol como siempre llega la notificación a mi casa de damos por terminada la relación contractual y aparte te queremos cobrar una cifra millonaria porque fuiste a gritar y porque rompiste el no sé qué de confidencialidad al mostrarnos puras tonterías que han hecho todos los exhabitantes que han estado en la casa y ahora tienes la asesoría legal de Sergio Ramírez del buffet de Sergio Ramírez me quiero suponer que hablarán con Endemol antes de llegar a los tribunales espero yo para llegar a oye donde manda capitán no gobierna marineros sé que estoy en las mejores manos primero en las de Dios y luego en las de Sergio a mí me sorprendió mucho que tomaran una porque ni siquiera es una notificación de una demanda real ¿me entiendes? que eso es muy triste o sea decidiste amedrentarme pagarle a un notario público para notificarme una cosa que hubieras podido mandarme un mail en todo caso ¿no? para mí ya no querían seguirme pagando ni tenerme en las galas por lo que sea porque no les pareciera justo porque porque la productora me detesta desde que le tiré la puerta y salí o lo que sea pero ellos yo creo que me subestimaron una vez más a mí me llenaron el saquito de piedras y en ese momento fue cuando yo decidí ya no más hasta aquí o sea ya no me importa lo que quieres tú esto es lo que quiero yo quiero que dejes de hacerme quedar como una infiel como una mentirosa como una loca en televisión nacional como una rogona porque aparte pareciese que yo me escapo y que luego yo quiero regresar porque ellos empiezan con todo esto de ¿qué les parecería que Talí regrese una noche? mostrando videos de Lupillo diciendo jefa deje volver a Talí un juego de billar tú lo sabes ¿cómo es cuando trabajas para una compañía? pues obviamente es como cuando hago una novela y me piden que comparta el promo de la novela es exactamente lo mismo lo que pasa es que el público no entiende eso y para mí era muy difícil bajo un contrato que todavía estaba vigente poder hablar pero ellos mismos se echaron la soga al cuello porque yo tengo la notificación por escrito donde dice que el 12 de marzo terminaron su relación conmigo que por cierto todavía me deben un cheque se los recuerdo pero a partir del 12 de marzo yo soy libre de hablar y hacer lo que me venga en gana bendito Dios en ese sentido si me quitaron un muerto encima y por eso estás aquí y por eso estoy aquí yo te lo agradezco Tali en esta valor para hacer lo que estás haciendo gracias pero estás clara y firme que la razón la tienes tú y te deseo mucha suerte gracias por acompañarnos es un honor te admiro y te respeto profundamente que se repite igualmente